Muy buenos días amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en el Salón Acbal, el motivo es porque el licenciado Miguel Ángel Cholalpa Molina nos ha convocado a una rueda de prensa, la cual el día de hoy vamos a contar con elementos de la talla política del licenciado Ricardo Moreno Bastida, así como también el dirigente regional en el Estado de México, el licenciado Pedro de la Rosa, así que vamos a ver qué es lo que nos va a tener el día de hoy el licenciado Miguel Ángel Cholalpa preparado para esta rueda de prensa. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Primero que nada agradecerles mucho la posibilidad de tenernos hoy aquí en Chalco, me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias a nuestro amigo Miguel Ángel Cholalpa, que nos han invitado, Pedro de la Rosa, compañeras y compañeros de este municipio y dirigentes de otros municipios de la vida. Primero, hacer el conocimiento público, como lo hemos venido haciendo desde hace ya tres o cuatro semanas en un recorrido en el que vamos a llegar a todas las regiones del Estado de México, porque hemos decidido a un grupo de compañeras, compañeros dirigentes de Morena en el Estado, ponernos a la vanguardia. Ya hicimos lo más difícil, que era llevar a la maestra Delfina Rómez a la gubernatura del Estado de México. Y que es necesario que el partido, sus dirigentes, sus líderes, estemos al pendiente de lo que hace cotidianamente y que empecemos a destacar cada una de las acciones que ya a poco más de un mes de que tomó las riendas del Estado, son magníficas. Y aquí en esta zona, particularmente, hay una mucho, muy, muy importante. Fue el primer anuncio, de hecho, de su gobierno importante, lo afirman un convenio con la Federación para invertir 5 mil millones de pesos para rescatar la cuenca ebrológica del Valle de México. Es una inversión mucho, muy, muy importante. Equivale, por ejemplo, al presupuesto de todo un año de la capital del Estado, de Toluca. De ese tamaño es la inversión que se ha anunciado. Y tiene que ver con darle viabilidad a la zona oriente de nuestro Estado. Y el otro también magnífico que es el acuerdo para concluir los trabajos del trolebus elevado que irá de Chalco a Santa Marta, en beneficio de todos los ciudadanos de esta parte del Estado. Se quedó atrás el olvido en el que durante muchas décadas el Oriente sufrió por los malos gobiernos que solamente veían hacia una parte del Estado de México. Entonces, hemos decidido reunirnos, juntarnos en Somos. Porque todos somos, de Valle de Chalco, de Chalco, de Catepec, Naucalpa, Antoluca, de varios puntos del Estado. Somos modernistas. Somos actores sociales. Somos dirigentes. Y como tal, tenemos que actuar. Porque estoy seguro de que la rémole, lo último que queda del PRI, va a desatar en breve una campaña del desprestigio. Se está esperando que haya cualquier error, que haya algún elemento para ponerle piedras al gobierno de la maestra del final. Y nosotros, los morenistas, no lo vamos a permitir. Vamos a salir a las calles a decir que la Cuarta Transformación está vendiendo frutos. Y que así, como aquí en el Oriente ha hecho anuncios importantes, hay otros también muy importantes para todos los ciudadanos del Estado. Enumero solamente algunos de ellos. La firma del Convenio para la Federalización del Sistema de Salud en el Estado de México. Es un anuncio importantísimo. Todo lo que era el ISEM va a pasar a formar parte de INSS Bienestar para garantizar consultas, medicamentos, cirugías, estudios clínicos, a todos los mexiquenses. Forma universal. Pero lo más importante, se acabaron las cuotas de recuperación. Será totalmente gratuito. Porque como lo ofrecimos, en Morena estamos comprometidos con la educación. Y vamos a seguir extendiendo el programa de becas. Hoy en día, 19 millones de estudiantes de todos los niveles educativos reciben apoyos para que no se abandonen los estudios. Preferimos mantener a los jóvenes en las aulas a que sean presas del crimen organizado. Otro anuncio más, también mucho, muy importante, a poco más de un mes, es precisamente ya materializándose el acceso a todos los discapacitados del Estado de México a una pensión para que sea esta una sociedad más inclusiva y que todo el mundo tenga pleno derecho al desarrollo. En el Estado de México se calcula que esta pensión llegará a más de 280 mil discapacitados. En el gobierno de Morena van a mantener su apoyo porque Morena está del lado de las causas más nobles y que una sociedad más justa es posible. Yo espero que dentro de muy poco, entiendo que ya se está trabajando, vamos a hacer realidad el ofrecimiento de la maestra Delfina de que todas las mujeres, absolutamente todas, cuenten con el salario del bienestar, sin exclusiones, sin coordinadoras, para que llegue directamente, como se hace con las pensiones de adultos mayores, directamente a la gente, a las mujeres, con una tarjeta. Entonces, como se pueden dar cuenta, a menos de un mes, un poquito más ahora de un mes, ya hay grandes logros, ya hay muchos avances, están comprometiendo los recursos que antes se gastaban en una burocracia dorada que solamente buscaba llenarse los bolsillos y no poner los recursos en favor de la gente, de los más necesitados. Por eso, hemos decidido constituir Somos, como una vanguardia que defienda la Cuarta Transformación en nuestro Estado de México. Y vamos a defender a la maestra Delfina. No vamos a permitir que los pilotes que ya andan queriendo volar, bajen en nueva cuenta por privilegio. Al contrario, vamos a profundizar nuestro proyecto de nación, nuestro proyecto de Estado de México y vamos a acompañar los triunfos, los logros del gobierno de la maestra Delfina. Vamos a cuidar a aquellos que nos corresponden, porque esa es nuestra labor como militantes y como simpatizantes. No solamente en campaña. Nosotros somos diferentes. Somos quienes tenemos que ir a la vanguardia. Yo agradezco mucho a nuestro amigo Miguel Ángel Cholalpa que ha decidido recorrer el municipio precisamente con esta intención. Es muy importante que los militantes y simpatizantes, las militantes y simpatizantes, vayamos hacia el frente. No paremos, porque la política, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es asunto de todas y de todos, no solamente de una casta divina. Deberíamos entender que esto ya cambió y que debemos compenetrarnos, debemos de participar en la política cotidiana. Que no se la dejemos a unos cuantos. Porque cuando la gente, cuando el pueblo, toma el destino, su futuro en sus manos, las cosas van mucho mejor. Porque nos vamos a volver una sociedad muchísimo más exigente, en beneficio de todas y de todos. Nos venimos a invitar precisamente a sumarnos en este esfuerzo de Somos. Ya en su momento el partido va a emitir convocatorias para la dirección de coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación. A mí no me daría más gusto que ver a un compañero que conozco desde hace muchísimos años, que conozco su trabajo como compañero Miguel Ángel Cholalpa, participar y que encabece los trabajos de la Cuarta Transformación, aquí, en Valle de Chalco, pero nos vamos a desgastar las suelas. Hay que irratarse bien para tener mucha salida. Porque vamos a llegar a la gente, a sus casas, a sus vecinos, en un trabajo de organización parcialaria. Porque Morena va a refrigar el triunfo aquí, en Chalco, en Valle de Chalco, y en todo el ambiente del Estado de México. Vamos a volver a ganar. Porque tenemos el respaldo de los ciudadanos. Porque estamos dando muestras de que lo que dijimos lo estamos cumpliendo. En ese sentido, hay que poner mucha atención, hay que participar, y desde luego vamos a dejar la decisión en manos de la gente, a través de encuestas. Y en esas encuestas espero yo ver el nombre de Miguel Ángel Cholalpa, participando, porque es un referente de la política de la izquierda, aquí, en su municipio de Chalco. Insisto, yo agradezco mucho la invitación, mucho a Pedro de la Rosa, que tiene muchos años trabajando en esta zona del Estado de México. Y como siempre, nosotros nos ponemos a sus órdenes. Como una sola misión. Vamos a trabajar. Ya iniciamos nosotros una larga caminata por el Estado. Pero además, en mi tierra, en Toluca, estamos comprometidos, estamos recorriendo. No hay día, pues, de descanso. Vamos a estar aquí con algunas acciones el día de hoy. Y nos regresamos por la noche a trabajar a Toluca. Y hasta medianoche. Vamos a dormir poco, pero vale la pena. Porque siempre estar del lado del agrito es lo más digno. Siempre es fortificante escuchar, ver, caminar, comer, con la gente, con los de a pie. Y no subirnos a un ladrillo. En un ladrillo muchos se marean. Y nosotros apenas estamos iniciando. Tenemos que echar a andar todo el aparato de gobierno que llevará tiempo. Muchos están desesperados por los cambios. Yo les digo, esperense, el gobierno no es trailer. No hay que esperar los 14 o 21 cambios que puede tener un trailer. Con calma, la maestra es una mujer sumamente prudente. Y estoy seguro que van incorporada, que entra a cuadros de Morena. Y habrá buenos funcionarios públicos de otros partidos políticos que seguramente también se quedarán en el gobierno. E incluso muchos servidores públicos que lo son de carrera. Más allá de sus afinidades políticas, son buenos funcionarios públicos. Hay que aprovechar esa experiencia acumulada para no cometer el error. No se vale desperdiciar lo que durante muchos años también nos costó a todos los ciudadanos, que es formar buenos burocráticos. Entonces, que no nos sorprendan. Muchos piensan que la venganza debe ser el poder a todo el mundo. Y yo les digo, calma, nuestro compromiso es más fuerte que nuestras pasiones. Y nuestro compromiso es gobernar bien y para todo. Muchísimas gracias a todos. También le damos la bienvenida al diputado federal, José Miguel de la Cruz Lima. Bienvenido, diputado federal. La bienvenida a nuestro amigo Nicolás Arzate García, el regidor de Tema Mato. Amigos, los invitamos a poner atención en un pequeño video que vamos a poner en este momento. Nicolás Arzate García, con 56 años, nació en la comunidad de Santa Catarina, del municipio de Chalas. Creció y se formó el exenio de una familia trabajadora. Desde muy tempranera se involucró en la vida pública y política de su comunidad. Yolanda se ha caracterizado por ser un líder humanista y consentido de justicia social. Hecho que ha dado como resultado la participación como director de convención y director de la paz en Chalas. Por otra parte, ha logrado un respaldo de los chalquenses para ocupar cargos de elección popular. En 1994, como delegado municipal, en el año 21, como regidor, así como diputado local, en dos ocasiones, en la 5.7 y en la 5.9 de legislatura del Estado de México. Como dirigente político, ha sido presidente del Consejo Ciudadano Estatal y consejero ciudadano nacional del Movimiento Ciudadano. Ha participado activamente desde la izquierda, apoyando y formando líderes políticos y estructuras político-electorales en diversas elecciones de distintos estados de la República Mexicana, así como en la región de Olcanes del Estado de México. Hoy, Miguel Ángel Solalba se concentra en la posibilidad de participar como coordinador de la continuidad de la Cuarta Transformación en el municipio de Chalas. Morena, la esperanza de México. ¡Góst ¡Góst A continuación le pedimos a nuestra amiga y líder político, Miguel Ángel Solalba Molina, nos dé un mensaje Buen día, ¿cómo están? ¡Bien! Eso es importante Quisiera agradecerles antes que nada a mi amigo el senador Ricardo Moreno Bastida primero por su amistad y segundo por el acompañamiento gracias senador de verdad agradezco mucho el tema de hoy y tenés tu tiempo para acompañarnos muchísimas gracias y sin duda también a mi líder y amigo del grupo somos del equipo de trabajo somos Pedro de la Rosa Miral, muchas gracias a nuestro grupo sin duda a los medios de comunicación que la gran mayoría nos conocemos somos amigos y que hemos tenido la oportunidad pues de ya vernos durante mucho tiempo de verdad que aprecio que me acompañen sin duda es un placer haber convivido con ustedes desde más de 25 años porque desde aquellos ayeres nos hemos visto de manera permanente y sin duda a las personalidades que me acompañan de algunos otros lugares muchísimas gracias por ello pero sobre todo al equipo de trabajo que me ha venido acompañando desde por lo menos hace 20, 23 años a todos ustedes que están aquí presentes de verdad mi aprecio mi reconocimiento y sin duda con este equipo habremos de hacer muchas cosas importantes para este medio municipio de Chaco muchas gracias mi equipo gracias señores después de este discurso de mi amigo el senador pues queda poco por decir pero sí reconocer que a nivel nacional desde hace 5 años ha habido un cambio muy importante en este país aún sí son atendidas las causas que más requiere en la población aún sí se atiende al pueblo aún sí se le apoya a los adultos mayores aún sí se le apoya a los estudiantes aún sí se apoya a la gente que tiene una capacidad distinta aún sí hay infinidad de programas sociales que se quedan en el tema del pueblo que no se los llevan los presidentes de la república o los equipos que llegan con él inclusive los llevan hacia otros países ese dinero aún se queda y se queda en el pueblo eso es lo que en el estado de México con nuestra gobernadora la maestra Delfina Gómez Álvarez aquí le brindamos un fuerte aplauso desde aquí muy bien y 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 muy bien a los 20 años le ganáramos a esa gente corrupta que es del pueblo a hoy ya no van a gobernar a ellos a hoy ya no se van a llevar los recursos que se llevaban a hoy se va a quedar ese dinero para el pueblo y algunas de las cosas que se van a hacer ya nos las dijo aquí nuestro amigo el senador y eso tenemos que replicarlo posteriormente en los municipios aquí tenemos la fortuna de que gobierna Morena y gobierna bien desde aquí le mando un saludo a mi amigo también el presidente municipal Miguel Gutiérrez Morales felicidades amigos muchas gracias quiero platicarles un poquillo de lo que ha venido haciendo mi vida en los últimos 30 a 28 años que fui delegado municipal en el 94 en mi querido pueblo Santa Catarina Yoxingo que de ahí soy originario y que desde ahí cuando me hice delegado con la lucha social por el tema de la mina nos decidimos a integrar y a ingresar a la vida política de nuestro municipio y desde ese entonces a la fecha hemos venido participando hemos venido poniendo nuestro granito de arena y hemos venido haciendo cosas para nuestro estado y para nuestro municipio queremos continuar haciéndolo sin duda hoy creo que la vida me da la oportunidad y estoy creo que en la mejor etapa de mi vida perdón que lo diga pero es así tengo 56 años creo que estoy maduro en todos los sentidos que tenemos toda la certeza de poder hacer las cosas y hacerlas bien es por ello que me atrevo pues a convocarlos y a decirles que estamos preparados estamos listos para encabezar los esfuerzos de coordinar los trabajos de la cuarta transformación en el municipio de Chaco eso es lo que podemos hacer eso es lo que tenemos que hacer con mucho trabajo y como bien lo dice nuestro amigo el senador Ricardo pues tenemos que hidratarnos bien porque vamos a gastar mucha saliva tenemos que comprarnos unos tenis que nos aguanten porque tendremos que caminar mucho tiempo en nuestro pueblo ya lo hemos hecho no nos espanta al contrario hacemos este trabajo hemos compartido algunas elecciones en algunos otros estados y eso es parte de nuestra vida insisto estamos preparados estamos preparados para poder organizar el municipio de Chaco y poder seguir haciendo cosas importantes yo aquí voy a estar con mis amigos en los medios de comunicación se va a abrir una etapa de respuestas de preguntas y que en un momento dado pues ustedes nos harán libremente no hay no hay aquí de que esta no o esto sí lo que ustedes decían hacer insisto soy Miguel Ángel Chorapa Molina soy oriundo del municipio de Chaco de Santa Catarina de Oxingo conozco la problemática de mi municipio sin duda pero también conozco también conozco el tema de las soluciones nadie puede saber más de Chaco que los chacquenses por eso yo convoco a todo el municipio a que podamos organizarnos ya haremos llegar a donde van a estar nuestras oficinas para que quiera coordenarse estaremos pendientes pues muchas gracias por su atención quedo pendiente de las preguntas de los medios de comunicación muchas gracias por el día de hoy ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva la estima Gómez Ayvales! ¡Viva! ¡Viva Chaco! ¡Viva! Muchas gracias ¡Rápida! ¡Residente! 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 A las preguntas y respuestas teniendo una temática de solo nueve preguntas para los medios de comunicación si nos permitiera levantando la mano amigos de los medios de comunicación si alguien tiene una pregunta que realizarle a nuestros amigos nos convocía Miguel Ángel Miguel Saldalba se nos ha trabajado Miguel la pregunta es ¿cómo seguir con el gobierno en la continuidad? Llevamos ahorita un gobierno en dos periodos ¿cómo sería para ti darle continuidad a ese gobierno a partir de la prisión? Hay algunos temas que no podemos ser tan puntuales porque no queremos caer en un tema de algún acto anticipado de campaña sabemos que nuestros amigos de Lili son muy quisquillosos en ese sentido entonces yo les quisiera pedir un favor a mis amigos que en ese sentido las preguntas no fueran en ese tema nosotros deberían poder contestar tenemos respuestas sin duda que la hay pero no queremos caer ahí en alguna falta que esto nos complique disculpa mi amiga amiga Claudia pero sin duda que habrá cosas importantes para el municipio de Chaco ¿cómo sería entonces encuesta participación diferentes grupos ¿cómo se elegirían? yo creo que va a ser en una encuesta para la cual estamos total y absolutamente preparados sin ningún problema participamos en la encuesta con el método que mi instituto político Morena determina buenos días Miguel senador este día la política está cambiando sin duda alguna y los actores han decidido irse al partido mayoritario en este caso pues Morena anteriormente era el PRI Miguel tú eres de amplia trayectoria política ya conocida aquí en la zona del oriente y también en el municipio te vas a enfrentar a varios aspirantes a la misma coordinación y posteriormente si alguno resulta pues ya como candidato ¿qué propuesta harías para evitar un divisionismo dentro de las filas de Morena por esta contienda que puede obviamente lastimar susceptibilidades de otros aspirantes que se sienten ya incluso con la candidatura en la bolsa que han dicho que ellos ya pactaron que ellos ya tienen a la maestra del final también como respaldo y como otro partido que su alianza ya les concedió por arte de magia la candidatura en Chalco ¿qué harías tú para evitar esos desquebracamientos que podrían avecinarse y que siempre se presentan en un proceso interno? Es importante como siempre el diálogo sin duda es fundamental para que esto no haya rompido pero creo que todos los chalquenses que hacemos política pues como les decía hace un rato somos gente ya madura gente que ha trabajado por mucho tiempo y sé más menos a quien te refieres pero yo creo que también es un actor político ya centrado que tendrá que pensar que a quien nos toque tendremos que ir en unidad las cosas no están dadas ni están regaladas ni mucho menos recuerden el tema de la maestra religión había más de casi 20 puntos porcentuales de diferencia y se ajustó a 8 en Charco sabemos que hay una ventaja de más de 25 mil votos contra el caso que fuese la famosa coalición que trae los de oposición a hoy se siente bonito decirlo de oposición a hoy aquellos porque siempre lo habíamos sido nosotros pero la verdad es esa necesitamos dialogar todos necesitamos saber o sabemos que solamente unidos es como podemos lograr que continúen los trabajos de la cuarta transformación en este municipio mi granje José Alberto Osea el de Megamil Radio y el diario digital en línea en días pasados estamos platicando mi granje precisamente yo soy historiador y siempre de cierta manera me gusta que todos los prácticamente aspirantes que sean colonistas municipales o que llegan presidentes municipales y no saben dónde están pagados no saben qué historias lo platicamos qué harías tú si en dado que te coordines la defensa de la fuerza de la transformación sobre la cultura la identidad las raíces que poco a poco se está perdiendo qué harías en el municipio gracias amigos por la pregunta yo les decía al inicio que soy de una comunidad de Santa Catarina de Uxigo en Santa Catarina de Uxigo tenemos cultura ahí estuvo Caminos y Fuegos Ernesto Che Guevara Raúl Castro Fidel Castro y el grupo de cubanos que ahí hicieron algunas cuestiones de los conspirinos para ir después a Habana, Cuba para la revolución cubana y liberarla pero no hay poca gente que lo sabe tenemos que difundir lo que tenemos en Chaco ese es un botón de muestra pero hay muchísimo más por eso yo digo que solamente quien conoce su municipio quien es de su municipio pues conoce lo que hay las tradiciones las problemáticas todo lo que existe en el pueblo y sin duda que es fundamental quien sea el terrorista y como lo diga como nos veamos hacia el exterior sin duda que será un tema fundamental en el asunto de la cuarta transformación Miguel dice el consejo en el municipio entonces tenía mucha experiencia dentro de la etapa que has estado como funcionario que ha faltado hacer como Miguel Ángel ya que has tenido los bienes cargos y la verdad se ha quedado en el entero muchas cosas dinos hoy dices que conoces la problemática Chaco díganos dinos que harías tú como Miguel Ángel Chorralpa para que cambien todo eso hace falta seguridad la falta de agua los servicios de transporte público están desmesurados hay muchas cosas de frente Chaco que se tenían que corregir dices conocerlo coméntanos Amigo René muchas gracias por la pregunta insisto hay muchas cosas que podríamos decir pero serían propuestas de de un gobierno que en este momento insisto la ley no me permite pero yo se me imagino un Chaco poderosamente económico yo se me imagino un Chaco con empleo yo me imagino un Chaco con un campus universitario me imagino un Chaco con unas áreas verdes y que pudemos que se cuide la ecología que ya no haya contaminación lo menos que se pueda hacer me imagino un Chaco con una buena difusión de lo que es nuestro municipio me imagino un Chaco con una muy buena vialidad yo me imagino muchas cosas para Chaco sin duda cuando se dé el momento si es que es así haremos propuestas concretas específicas para cada una de las áreas que en este municipio se requiere de atención insisto que en su momento lo haremos para no caer en un acto anticipado de campaña con todo con todo el que la hoy presidente está haciendo su función y la está subiendo bien gracias gracias yo creo que la carrera apenas va a empezar van a dar los primeros pasos y creo que el peor enemigo es el abstencionismo tú sabes ahorita cuántos electores tienes aquí en el municipio y a dónde tienes que ir a tocar las puertas porque el abstencionismo a veces es el que no amigas muchas gracias por la pregunta tienes toda la razón del mundo en la elección inmediata pasada votó el 40% de los charquenses muy baja ni siquiera el 50% de los que tenemos la posibilidad de ir a sufragar lo que pudimos hacer o lo que quisimos hacer tenemos que ver la forma de cómo motivar a los ciudadanos y que salgan a votar acabo de escuchar ayer la participación en la Argentina donde se está el que era el ejército de la República es del 70% 70 y algo y dicen que fue baja y fue más del 70% y fue baja aquí es el 40% y a veces no decimos nada tendremos que ver cómo motivamos ese asunto y nuestra lista nominal que va a ser casi de 300 mil por lo que va creciendo pero es importante ya Chalco es un municipio que tiene más de 400 mil habitantes según el último censo del INEGI de 2020 sin duda este municipio va creciendo mucho muy rápido y la llegada del Metrobús gracias a los oficios de nuestro Presidente de la República de la doctora Claudia Sheinbaum que también tuvo que ver mucho en el tema del Metrobús y con el Presidente Municipal pues eso va a hacer que seamos más apetecibles todavía para que la mancha urbana nos venga a comer tenemos que organizarnos y tenemos que disciplinar y ordenar Chalco y si hay que ver hay ideas insisto de cómo tenemos que visitar a las personas tenemos que plantearles cuál es la importancia del sufragio en México y en nuestro municipio desde luego que si es importante es fundamental esto gracias buenos días Manuel Vázquez de mi noticias muy buenas pues preguntarte qué fue pues qué fue lo que te motivó precisamente para sumarte a las filas de Morena después de los trabajos que conocemos que has realizado se colocaron se ganaron algunos municipios pero qué fue qué fue lo que realmente pues te ganó a querer sumarte y coordinar precisamente estas esta 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 Manuel gracias por la por la pregunta ¿qué es la razón del mundo al hacerla? nosotros veníamos trabajando en un instituto político distinto quiero recordar que hace más o menos 14 o 15 años nosotros estábamos en el mismo instituto político que estaba el lado del presidente de la república y los que estamos aquí sentados hubo un problema con aquellos tiempos los famosos chuchos que presidían el partido y tomamos una decisión varios compañeros de aquí de Charco incluyendo al presidente municipal en ese entonces y hablamos con Andrés Manuel le decimos que había mucho jaloneo en el momento y que había inclusive amenazas él nos dijo que habláramos con Dante Delgado en ese momento Convergencia y que nos coordináramos con él hablamos con él hicimos un evento decidimos participar con Movimiento Super Convergencia con Movimiento Ciudadano también de izquierda pero jamás perdimos el nexo con nuestro amigo Andrés Manuel y con la izquierda en el Estado de México porque somos de izquierda y hace algunos meses casi dos años ya viendo cómo está la situación de nuestro municipio de nuestro país de nuestro Estado con el equipo de trabajo que aquí ustedes ven pues nos sentamos a platicar y que pudiéramos ver la posibilidad pues de coordinar estos trabajos para después buscar otros temas que ustedes ya saben la idea es que queremos que este charco sea distinto que este charco tenga una oportunidad diferente que este charco sea pues de los charques me quisiera ampliar más haciendo cosas pero no puedo para no caer en algún tema de ilegalidad pero ese es el sentido somos de izquierda hemos sido de izquierda toda la vida nos hemos coordinado con ahí había una foto con la maestra de gina cuando fue presidenta municipal en Texcoco en Texcoco y también ella fue por Movimiento Ciudadano presidenta municipal recuerdo que hicimos un acuerdo con el GAP afirmamos en el Salón Rojo de Toluca y se permitió que ella fuera presidenta municipal y que compartiéramos con ella los trabajos sin duda que hemos siempre contribuido a querer y hacer que la izquierda en este país en el estado y en el charco sea para un buen gobierno gracias Miguel buenos días María Mónica Muñoz de Arista Informativa ¿qué opinión te merecen Miguel estas encuestas que frecuentemente salen y posicionan las distintas personas que se echaron ¿qué opinión te merecen? Gracias Mónica amiga por venir aquí miren ¿qué les podría decir con esas encuestas encuestitites que existen ahorita? la verdad que para hacer una encuesta seria se requiere de un recurso importante con una metodología seria no son ahí encuestas que las acomodan como quieren y como sea primero insisto porque tiene un costo segundo pues no sabemos quiénes las manden a hacer yo creo que la encuesta válida y la que vamos a involucrarnos y vamos a trabajar para allá será la que nuestro instituto determine en su momento en base a una convocatoria que todavía ni siquiera el consejo ha sesionado para que asiste entonces si hay puede ser de menos una encuesta podría ser una encuesta donde sacamos 99 puntos de diferencia cualquiera pero no es el tema el asunto es que nos organicemos el asunto es que nos conozca la ciudadanía el asunto es que sepan qué es lo que queremos para la noche pero si las encuestas ahorita yo creo que no tienen ninguna razón de ser y no tienen ni siquiera fundamento alguno gracias buenas tardes a todos mi nombre soy la isla del medio informativo de la escarlata a mi me gustaría Miguel nos podías decir tienes un trabajo muy largo has caminado mucho vemos que se han sumado muchos líderes importantes vemos muy fortalecida ya la estructura pero qué esperas o sea cómo van a tocar puertas qué esperas de la gente cómo ves a la gente tú eres una persona que toca puertas cómo percibes a la gente ahora con todo este camino vas a recibir un como me lo dicen decir el Chalco está muy fortalecido Chalco en su municipio está trabajado y que estamos atras y la morir pero tú puedo mirar qué esperas para la gente que vas a tocar puertas gracias qué espero para encontrarme en la calle cuando salgamos a tocar puertas que lo hemos estado haciendo en la campaña de nuestra amiga la maestra Delfina Gómez en el tema de la coordinación de los trabajos de la corta de la formación para la doctora el colegio de la chenba si no la tocamos puertas yo lo hago de una forma muy tranquila y muy confiada porque soy igual que la gente si me explico o sea yo no soy gente así yo soy gente normal soy pueblo esa es la verdad yo soy pueblo y como tal me identifico muy fácil con la gente platicamos de los mismos temas inclusive ha habido gente que nos invita a comer una tortilla de partir ahí el pan y la sal y eso a mí me fortalece me da mucho ánimo el que la gente nos reconozca como de ellos sepa que somos del pueblo que pensamos de la misma forma que tenemos las mismas necesidades en el pueblo pues no tenemos drenaje y no es uno si somos todos porque el pueblo es completo y igual está Tezomba igual está San Pablo entonces si conocemos las cosas si hablamos bien con las personas si nos identificamos que eso es lo importante y yo de verdad que me siento muy a gusto cuando platico con las personas ya hoy que nos movimos un poquito que nos están empezando a ver por las redes sociales recibo muchos mensajes muchas invitaciones muchas formas de querer platicar porque la gente si se refiere con nosotros eso es lo que me da muchísimo gracias por la pregunta pasamos por la última pregunta por favor compañeros buenos días gracias a mí no Miguel por la invitación yo tengo dos preguntas que van entrelazadas la primera tú eres el primero con arraigo y la entidad inactiva de Chaco de alzar la mano porque encabezan los comités de defensa de contratransformación eso te posicionaría como posibilidad aspirante a la candidatura de Morena o Presidencia Municipal hay otras dos mujeres que no son de Chaco y otro que también aspiran en caso de que la decisión no sea tu favor tú te sumarías o buscarías otra alternativa esa sería una pregunta y la otra tú has sido diputado local en dos ocasiones has hecho gestión con recursos y sin recursos cuando hay voluntad superior ¿qué calificaciones darías al actual diputada local de Chaco de su trabajo realizado en estos dos periodos que lleva con el federal les cuento primero comentarte amigo Ricardo que sin duda si no está en mí el coordinar los trabajos de la Cuarta transformación y está en otra persona sea quien sea sin duda vamos a participar este equipo de Identidad MX que ves tú aquí va a participar porque somos una gente comprometida somos gente que no va por cuestiones nada meramente personales hay un proyecto bien cimentado platicaríamos con quien en su momento fuese si es que fuese el caso para que escuchara nuestros puntos de vista nuestras ideas y que en un momento dado las pudiera las pudiera incluir en su trabajo con el tema de la compañera diputada local pero mi respeto es una diputada que anda haciendo su esfuerzo anda trabajando y pues yo no sabría ni siquiera quien creo para poner una calificación lo que si puedo decir es que también es una compañera que trabaja está haciendo su lucha quiere participar aquí también en Chaco sabemos que creo no es oriunda de aquí de otro municipio pero bueno a final de cuentas la ley le permitiría participar aunque creo sin demeritar el asunto que pues los que somos de Chaco conocemos más de fondo las entrañas de no es como yo vivo aquí nosotros somos ocho hermanos mi papá mi mamá y están mis vecinos que incluso son de la familia en el caso mío de mi tía Cata y mi tío Martín pero yo sé lo que pasa en mi casa lo que pasa en el baño lo que pasa en la cocina lo que pasa a mi hermano a mi hermano en el patio sé que hay una fuga de agua sé que ya se va a acabar el gas pero las casas de mi vecino sé que ahí está mi tía sus hijos pero no sé realmente qué es lo que pasa al interior que no vivo ahí el asunto es ese para que tú conozcas la problemática perfectamente de tu municipio y también conozcas cómo resolverlo tienes que ser o bien esa es la identidad que tenemos que tener ojalá haya sido contestada tu pregunta amigo Ricardo buen día mi pregunta es la siguiente como medios de comunicación y como gente que vivimos en Chaco ya sabemos cuántos están perfilados para que encabezar el comentario que usted quiere a mi me gustaría que usted mandara un mensaje tanto a los medios como a la gente ¿por qué creer en Cholalpa o por qué votar por usted y no por nosotros gracias muchas gracias a los medios de comunicación y mucho menos este asunto vendrá para después incluso insisto la convocatoria morena para los que queremos coordinar los esfuerzos de la cuarta transformación en el municipio yo a lo que apelo es a que ya nos conocemos yo no les voy a engañar de algo que soy o no soy o que tengo o no tengo soy de aquí y mi familia vive aquí y eso es lo que yo apelaría que soy oriundo de este municipio y que vivo de forma transparente no es condonado gracias gracias ¿quién más querría hablar para hacer una más y ya y ya cerramos bueno dos preguntas y cerramos y amigo tres y le cerramos ¿les parece? porque también con mi amigo el senador vamos a hacer una actividad ahí se nos adelanta un poquito de volanteo vamos a pasar ahí también a pintar una barra y después en San Juan nosotros vamos a tener un evento político ahí con la comunidad y pues la agenda está un poquito apretada gracias